Bienvenidos a todos mis amores, que bueno verlos acá nuevamente en un inicio de una nueva semana. Vamos a comenzar ahí como siempre, orando por esta nueva semana que tenemos. Feliciendo esta semana, ya esta es la última semana de septiembre. Ya vamos a terminar casi septiembre. A ver para los chiquitos, ya los grandes que ya saben, que ya hemos hablado, ¿qué se celebra el primero de octubre? Día del niño. El día del niño. El día del niño, sí, el día del niño. Y vamos a tener algunas actividades preparadas para ustedes que se les va a estar informando. Bueno mis amores, vamos a comenzar orando. Hoy nos va a dirigir en oración Gabriela, que fue la primera que entró. Y nos va a despedir en oración Sofía por no haber estado en todas las demás clases. Así que de primero va a estar Gabriela y luego Sofía. Vamos a juntar, manitos y vamos a cerrar ojitos. Solo Gabriela que tenga ahí su micrófono encendido para que se escuche bien la oración de él. Muy bien. Señor Jesús, te damos gracias por este día que tú nos ha dado. Señor, te pido que tú nos des inteligencia para conocer tu palabra. Darles la viviría a la misma para que ella nos enseñe, Señor, quita esta pandemia y que aprendamos más sobre tu palabra. Gracias. Guárdanos en nombre de tu camino, amén. Amén. Muchas gracias Gabriela por la bonita oración. Recuerden mis amores que tienen que tener la cámara encendida. El que no tenga la cámara encendida lo vamos retirando de la clase porque son reglas de la clase Zoom. Entonces, cámara encendida. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra historia. Si pudieron ver hoy, yo les mandé dos hojas de trabajo. Dos hojas de trabajo que vamos a realizar esta semana. A ver, ¿con qué personajes tienen esas hojas de trabajo? ¿Qué personajes tienen las hojas de trabajo? Muy bien. María. ¿Cuál es la otra? Sansón. Sansón. María y Sansón. Tengo muy poco voz. María y Sansón. Muy bien. Esos son los personajes que vamos a trabajar esta semana. Dos personajes. Las hojas de trabajo son cortitas. Recuerden que si no pueden imprimir alguna hoja de trabajo no hay ningún problema. Ustedes la copian en su cuaderno y la realizan en el cuaderno que no hay ningún problema. Vamos a empezar. Yo voy a compartir por acá los versículos que nos vamos a aprender esta semana. Esta semana, les cuento, vamos a tener varios versículos. Esta semana nos vamos a aprender tres versículos. Y la próxima semana, me voy a preguntar esos versículos. Segunda vez digo cámaras encendidas, por favor. La Bíblica. La Bíblica. La Bíblica. Les cuento, vamos a ver. La Bíblica. La Bíblica. La Bíblica. Les cuento que como estamos viendo dos historias, vamos a ver dos citas bíblicas de las historias La historia de María, la historia de María se encuentra en Lucas 1 del 26 al 38 Lucas 1 del 26 al 38 Ahí se encuentra la historia de María Y la historia de Sansón la encontramos en Jueces 16 del 24 al 31 En estas dos historias de la Biblia las vamos a ver hoy, pero no las voy a leer porque si miramos está bastante largo Nos vamos a ir directamente a los videos donde nos cuentan animadamente cuáles son las historias Dígame Sophie antes de comenzar En Sansón, yo, si no estoy mal, le cortaron el pelo Una mujer lo enamoró y le cortó el pelo mientras él dormía Exacto, eso es muy bien, sí se escucha, pongamos atención María, una joven de corazón puro y recto, se disponía a descansar en su cuarto cuando de repente bajó del cielo un ángel que Dios había enviado con una misión muy importante Darle un mensaje que cambiaría su vida y la de toda la humanidad El ángel dijo a María El Señor está contigo, bendita entre las mujeres María se asustó y tuvo temor, pues no sabía qué estaba sucediendo Vas a tener un bebé al cual llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado Añadió el ángel, a lo cual ella respondió Que se haga la voluntad de Dios en mi vida En ese momento, el Espíritu Santo tocó el vientre de María y el milagro sucedió La venida del Salvador de la humanidad se acercaba Pero José, el futuro esposo de María, no entendía cómo ella podía estar embarazada del Espíritu Santo Mientras José dormía, vino el ángel de Dios y en sueños le dijo No temas, porque el hijo que lleva a María en su vientre es el Hijo de Dios El Mesías prometido y lo llamarás Jesús José creyó lo que el ángel le dijo y obedeció María estuvo muy feliz por lo que Dios había empezado a hacer en su vida Se arrodilló y le dio toda la honra y alabanza Aunque no sabía por qué ella había sido escogida por Dios Estaba dispuesta a hacer todo lo que Dios le ordenara Por fin, la noche más esperada por la humanidad había llegado Una estrella brillaba con más intensidad Y andó a todos hacia donde había nacido Jesús en un humilde establo Terminada la visita de los reyes magos y pastores de ovejas José y María salieron hacia Egipto Pues el ángel de Dios les advirtió que el rey Herodes quería matar al niño José y María cuidaron de Jesús como Dios les había mandado Mientras él crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres María y José hicieron conforme a la voluntad de Dios Siendo fieles a él, teniendo un corazón humilde Sensible a su voz y acompañando a Jesús en la misión que Dios el Padre le había encomendado Muy bien, aquí ya vimos el primer video que fue la historia de María Vamos con la historia de Sansón Siempre ponemos mucha atención Yo voy a abrir acá Me levantan el pulgarcito si ya se miran unos muñequitos por ahí de Sansón Sí, muy bien ¿Se escucha? Sí, muy bien Hola amiguitos Hoy en nuestra historia he traído a un invitado muy especial Se trata de mi hijo Robby Gracias padre inventor, abuelo, papá Me siento muy contento de estar contigo el día de hoy Ah, sí mi hijo querido Hoy hablaremos de un personaje muy importante Pues nos habla del valor y de la obediencia De que como Dios sin importar lo que pase, cumple su propósito en nosotros ¿Podrías darme una pista a mi creador e inventor, papá? Jejeje, claro Robby Digamos que fue considerado el hombre más fuerte de todos Sansón, Sansón, sin duda es Sansón, ja ja Muy bien Robby Pues vamos a comenzar La historia de Sansón fue una muestra del cuidado de Dios para los israelitas Quienes estaban bajo el control y el dominio de los filisteos Antes de nacer Sansón, Dios le dijo a su madre que libraría al pueblo de Israel de los filisteos Quienes eran personas muy malas Una vez, cuando Sansón fue donde viven los filisteos Un gran león apareció para atacarlo Pero Sansón lo mató con sus propias manos Y allí muchos vieron que Sansón tenía una fuerza muy especial Sansón fue creciendo y siendo conocido por sus grandes músculos Y ocurrió que se enamoró de una mujer llamada Dalila Lo malo es que ella pertenecía al pueblo enemigo Ella era una filistea Ellos le dijeron a Dalila que le pagarían mucho dinero si descubría lo que hace que Sansón sea tan fuerte Luego de mucho preguntarle a Sansón, logró que él le dijera toda la verdad Nunca me han cortado el pelo Desde que nací, Dios me escogió para ser un siervo especial Me llaman Nazareo Abuelo, ¿pero qué quiere decir Nazareo? Ah, mi querido Robin Nazareo, se trata de una persona escogida por Dios Estas personas tenían que obtenerse del pino y de cortarse el pelo Además, poseían una fuerza impresionante y especial Ahora entiendo Continúa con la historia, abuelo Si me corto el pelo, perdería mi fuerza Este es mi secreto Cuando Dalila escuchó esto, hizo que Sansón se durmiera profundamente Y junto con sus amigos, le cortaron todo su cabello Cuando Sansón despertó, había perdido toda su fuerza Entonces, fue allí cuando lo capturaron Y lo hicieron un esclavo de los filisteos Guau, abuelo, pero Dalila era muy malvada Claro que sí, Robin Recuerda que ellos eran filisteos Y los filisteos y los israelitas eran enemigos El problema fue que Sansón no vio venir esta maldad Porque estaba enamorado de Dalila Los filisteos se burlaban de Sansón Pero no se habían dado cuenta Que poco a poco el cabello de Sansón iba creciendo Él estaba muy arrepentido y pedía a Dios que lo perdonara Por haberle fallado Y ocurrió entonces Que el cabello de Sansón había vuelto a crecer Un día, mientras los filisteos Tenían una fiesta en honor a su dios Dagón Hicieron sacar a Sansón de la prisión Para poder burlarse de él Mientras ellos se reían Sansón pidió a que un pequeño niño Lo llevara hacia las columnas principales del edificio Cuando Sansón estuvo allí recostado Pidió a Dios que le regresara su fuerza una vez más ¿Y sabes qué pasó, Robin? Cuéntame, abuelo ¿Qué fue lo que pasó? Pues sucedió Que toda su fuerza Regresó por un momento Y luego derribó las columnas E hizo caer el templo Y todos sus enemigos murieron allí Toda la gente mala pereció ¡Guau, abuelo! Sansón recuperó su fuerza al final Se cumplió lo que Dios dijo Así es, Robin Los israelitas fueron liberados de los filisteos Una vez más Dios mostró Que si actuamos en obediencia Todo nos saldrá bien Pero si no lo hacemos Podríamos sufrir mucho Dios nos ama demasiado Y cada cosa que nos prohíbe Es para cuidarnos Hasta aquí Ha llegado la historia de hoy Mis queridos amigos Esperamos que les hayan gustado Y que haya Muy bien Hasta ahí llegó la historia De Sansón y de María Por último, mis amores Vamos Antes de ver lo de las hojas de trabajo Vamos a observar Una canción de Sansón ¿Quién ha escuchado alguna vez Una canción de Sansón? Que levanten ahí la mano Muy bien Sí han escuchado Vamos a ver Si han escuchado Esta que tenemos por acá Ya se mira Ustedes me dicen Sí, ya se mira Y ahora Todavía no Ya se mira Dice Gaby Y también da sal Muy bien Ya miramos acá Ahora me van a decir Si se escucha Ustedes ¿Se escucha? Me levantan el pulgarcito Que está comenzando Miren que está en pausa Sansón era un muchacho Así, así, así Tenía mucha fuerza Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a pelear Y puni, puni Tu papá Sansón lo destruyó Sansón era un muchacho Así, así, así Tenía mucha fuerza Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a pelear Y puni, puni Tu papá Están solos De su yo Y puni, puni Tu papá Están solos De su yo Muy bien Muy bien Ahora que escuchamos Una parte de la canción Vamos a hacer las mímicas Vamos a decir Sansón era un muchacho Así, así, así Fuerte, fuerte, fuerte ¿Verdad? Tenía una Mucha fuerza Así, así, así Hacia adelante Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a pelear Y ahora hacemos Y puni, puni Pum, pam, pam Sansón los derrotó Muy bien Una vez Ustedes Y yo voy a ver aquí Todas las camaritas A ver quién Si lo está haciendo Y quién no Uno, dos Y tres Vamos a escuchar Acá la canción Sansón era un muchacho Así, así, así Tenía mucha fuerza Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a pelear Y puni, puni Pum, pam, pam Sansón los derrotó Y yo Sansón era un muchacho Así, así, así Tenía mucha fuerza Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a pelear Y puni, puni Pum, pam, pam Sansón los derrotó Y yo Y puni, puni Sánchez solo De tu yo Antes de terminar Recuerden Tenemos que orar Así que no digan Adiós Porque se lo imploramos Antes de irnos Vamos a cerrar Ojitos Voy a cerrar Los micrófonos Y solo Sofi Ana Sofía Solo ella puede abrir Ahorita su micrófono Todos los demás Los micrófonos Cerraditos Y vamos a orar Muy bien Señor Jesús Podan ser pecadores En el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien Muchas gracias Sofi Amén Ahora sí Ya nos vamos Adiós Adiós Feliz tarde Feliz tarde Adiós 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 Gracias.